Estamos con Maite Mola, que es miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, que hoy se reunirá y que será al nuevo coordinador federal, lógicamente Alberto Garzón, en función de los resultados. ¿Cómo valora los trabajos de esta Asamblea? Bueno, pues los valoro muy positivamente. Creo que es una... Bueno, he ido a todas las Asambleas de Izquierda Unida desde la Segunda Asamblea, he estado en todas, y creo que esta Asamblea ha sido la más positiva, porque la hemos preparado con tiempo, con calma, con antelación, y además yo soy una ferviente defensora de las votaciones online y del sistema que hemos adaptado. Porque al final es cierto que en una Asamblea podemos estar 500, 600, 700 personas, pero al final es mucho mejor que voten 20.000 personas que 30.000, que voten solamente las que venimos a las Asambleas. Pienso que nos queda todavía mucho por hacer, porque vamos a hacer un cambio fundamental, que es intentar construir ese movimiento político y social que hasta ahora nunca hemos conseguido hacer. Entonces creo que vamos por un camino excelente. Muy positiva la asamblea. Tú estás y eres vicepresidenta del partido de la Izquierda Unida. Lógicamente este resultado, si tú es Izquierda Unida, en el ámbito del PIE, en una situación concreta, en una situación nueva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que siempre Izquierda Unida ha tenido mucho peso dentro del Partido de la Izquierda Europea y también el Partido de la Izquierda de España. Creo que los fondos partidos hemos tenido mucho peso en el PIE, puesto que somos fundadores, con Pedro Marse y otros compañeros, José Luis Núñez, del Partido de la Izquierda Europea. Ellos fueron los creadores y aún siguen Pedro Marse en el Partido de la Izquierda Europea. Esto es cierto que esta asamblea nos refuerza, pero en un sentido no de peso de porcentaje, sino que sobre todo nos refuerza políticamente, porque somos de las pocas organizaciones a nivel europeo que hemos sido capaces de construir algo que no es un partido político, sino que es un conjunto de fuerzas políticas, de ahora intentando que también se aproximen a nosotros movimientos sociales, sindicatos, como siempre, más complicado, etc. Yo creo que el peso político es cada vez mayor porque somos, además, una organización de Izquierda Unida y hace muchos años que hemos construido lo que en otros sitios han construido hace dos años, tres años, o están intentando construir ahora. Sí que es verdad que lo que nos puede dar es más autoridad, porque hemos sido capaces de renovar de una manera, yo creo que muy buena, al coordinador general de incluir a gente joven y más que tiene que venir, y algunos ya tenemos que ir empezando, y algunas a retirarnos, a aportar lo que podamos dentro de la Izquierda Unida, y es cierto que esto nos da más peso político. Nuestra ambición en Europa, como Izquierda Unida y como Partido Comunista, es ganar ese peso político que nos permita conseguir otro modelo completamente diferente de Europa. Y esa ambición yo creo que la estamos conseguiendo. Y por último, en cinco días, empieza la campaña electoral, oficial, porque ya llevamos casi desde el 20 de diciembre en campaña. ¿Qué le dirías tú a la base social, a los militantes de Izquierda Unida de cara a este proceso? Yo les pediría confianza en el proyecto de Unidad Popular, en el proyecto de Unidas Podemos, UPE, Unidad Popular. Les pediría confianza, porque es verdad que da mucho miedo cuando se hacen estos frentes para presentarnos en unas lecinas o espero que todavía, para más cosas, como llegará el gobierno. Nos da miedo. Pero la izquierda siempre ha sido valiente y la izquierda tiene que experimentar el marxismo. Las personas que somos comunistas dentro del proyecto de Izquierda Unida siempre hemos creído que hay que experimentar, que hay que renovarse, que hay que seguir hacia adelante. Yo les diría a los votantes y las votantes de Izquierda Unida que tengan confianza en nosotros y en nosotras vamos a seguir con el proyecto, no vamos a abandonar nada, vamos a apuestar por la república, por el feminismo y por el ecologismo dentro del grupo que estemos o dentro de un gobierno. Por tanto, yo pediría confianza y desde luego me atrevería, ya sé que no podemos pedir el voto todavía, pero pediría que en base a esa confianza el día 27 de junio retenecemos. Y cara a Europa sería fundamental, porque muchos de nosotros creemos en un modelo regional. Yo sé que esto es discutible, como todo, pero muchos de nosotros creemos en un modelo regional porque estamos convencidas y convencidos que es mucho más importante tener una clase obrera, un conjunto de trabajadores y trabajadores formados por millones de personas, por muchos millones de personas, que tener más vale 200 millones de trabajadoras, de luchadoras y de luchadores que dentro. Por tanto, ese proyecto regional queremos tener, pero este no nos sirve. Si el caso de Portugal y el caso de España, pero si pudiéramos llegar a gobernar, pensamos que sería fundamental no para la izquierda española, sino para la Junta de la República. Muchas gracias a vosotros y a vosotros por entrevistar.